¿Qué tal mis amigos? Les saluda J.R. Román. ¿Cómo desarrollar actitudes positivas? ¿Qué es una actitud? La actitud es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea esa persona para hacer las cosas. Hay personas que les gusta que llueva y se ponen felices, hay personas que se molestan que llueva y se ponen irritados. El problema no es el aguacero, sino es la interpretación que le diste al aguacero. Entonces, estos elementos que forman la actitud es bien importante, es el propósito que tú estás envuelto haciendo cosas, ese propósito, esa visión, te lleva a enfocarte, desarrollas una forma de pensar que es el carácter, te da determinación, firmeza, y cuando tienes esa actitud positiva te sientes confiado, sabes hacia dónde vamos. Esa persona que tiene una actitud positiva tiene unas características y una de ellas es que es entusiasta. El entusiasmo se define como Dios dentro de ti, tiene el potencial de levantar el espíritu de la gente. Cuando hay entusiasmo hay deseo, hay alegría, hay un porqué, hay conocimiento, hay convicción. Ese entusiasmo genera algo creativo y positivo. Cuando tú eres creativo, en vez de enfocarte en la crisis, te enfoca en la oportunidad. En vez de enfocarte en el problema, te enfoca en la solución. Y al ser creativo puedes ser una persona enfocada, que tiene buenos hábitos y tiene una acción positiva para convertir lo invisible en visible, lo difícil en fácil, lo imposible en posible. Tengo que desarrollar una actitud positiva porque eso genera entusiasmo, desarrolla creatividad, me permite invertir mi tiempo en cosas buenas, me alimenta el alma y se convierte en un hábito que nos da la energía para seguir luchando. Usted lo puede hacer. Es importante que usted fortalezca su autoestima con una actitud positiva. Y la autoestima se define como la manera como usted piensa y se siente de sí mismo. Es el reflejo de sus creencias. Porque cuando tú tienes una autoestima positiva, estás asumiendo responsabilidad por tus pensamientos, sentimientos y cambia la conducta. Levántate hoy. Establece tu visión. Define en qué persona te quieres convertir. Reconoce tus habilidades. Rodeate de personas que te enriquezcan. Establece metas y dale un next a lo negativo. Realmente tú puedes fortalecer tus actitudes cuando tienes pensamientos positivos. Puedes fortalecer tus actitudes cuando te rodea de personas que te apoyan. Puedes fortalecer tus actitudes cuando inviertes tiempo en reflexionar, meditar, orar. Realmente fortalece tus actitudes cuando tú administras la adversidad y te enfocas en las cosas buenas que tienes. Hoy es un buen día para empezar. Es un buen día para conquistar lo que tú quieres. Llegó el tiempo. Los buenos somos más. Llegó el tiempo de sacar las cosas que nos dividen y nos separan. Es el tiempo de la unidad, la flexibilidad y la transparencia. Es el tiempo de sanar, educar, motivar y influenciar a nuestra gente. Seguimos en Pies de Lucha y en Victoria. Gracias.